Con respecto a ansiedad y ataques de pánico, escucha lo que esta película de Disney nos dice. Inside Out nos cuenta que los ataques de pánico es producto de una ansiedad excesiva, cuando tenemos pensamientos recurrentes de manera excesiva con respecto a situaciones del futuro que por estadística se sabe que es muy poco probable de que ocurran. En la película presentan que estos ataques de pánico hacen que el cuerpo quede congelado cuando estos pensamientos recurrentes se presentan en cantidades significativas. Esto lo vemos con Riley, el personaje principal, cuando está teniendo un ataque de pánico en un juego de hockey. La ansiedad en ese momento está como un torbellino sobre la consola y este torbellino es lo que crea este ataque de pánico donde ella queda paralizada y como congelada y tiene dificultades para respirar. La solución que la película nos presenta es enfocarse en la alegría, enfocarse en esos momentos que nos generan alegría, que nos evocan alegría, esos eventos significativos para nosotros que al recordarlos nos hace sentir bien. Cuando Riley se enfoca en estos pensamientos positivos, hizo que el torbellino se disipara, hizo que poco a poco recobrara nuevamente el balance, el equilibrio, para sentirse bien y poder continuar sin estos ataques de pánico en esta escena. ¿Quieres más contenido como este? Sígueme y déjame en los comentarios qué mensaje positivo o qué mensaje inspiracional encontraste en esta película. Te leo. Recuerda visitar mi enlace de perfil para más audios y libros inspiracionales.